Descállate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos Del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica Sin ningún problema, así es el tema de los traspasos Que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos Pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción Es solamente un clic, chicos Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19 Pues con Seiya LibraGamer Muchos me han estado preguntando Seiya, ¿por qué tienes tantos puntos? ¿Qué es lo que has hecho? Y la razón por la cual no había podido subir este video era por falta de tiempo Porque de verdad me había demandado, estaba haciendo muchas cosas Y por eso es que no lo había traído de momento Pero les voy a explicar en este momento cómo es que podemos duplicar todos nuestros puntos Para todavía los que, no sé, dirán Seiya, no voy a llegar a mi jugador Me voy a quedar este a 20, a 30 puntos No sé, ya yo quiero tenerlo Y pues si es que tú has venido jugando el FIFA 18 Creo que esto y has venido ahorrando algunos FIFA Points Creo que como mínimo unos 200 o 300 FIFA Points que te hayas ahorrado Te va a servir demasiado porque este video va exactamente para ti A ver, entramos directamente Ojo, eh, que no he jugado nada No he comprado ninguna oferta Está todo igual, para que no digan A ver, ha salido en esta oportunidad Mayer, ¿a cuánto tiempo estamos? Bueno, a 40 minutos, eh, todavía hay tiempo Bueno, ponemos simplemente empezar De acá parte todo, eh, de acá parte todo Quizás más de uno ya lo sepa Pero bueno, igual de todas formas no está de malo decirlo Bueno, acá tenemos una gratuita, eh Tenemos suerte, tenemos suerte Ahí está, una gratuita y bueno, ahí se completa 2500 moneditas que no nos viene nada mal Y acá es donde tú tienes que Tenemos que ir acá Sí o sí, teníamos que comprar esta oferta Para los que tienen, los que han ido ahorrando Yo tengo 2400, eh Para los que han ido ahorrando Tienes que comprar esta oferta Sí o sí Solamente se puede conseguir con los FIFA Points, chicos Lamentablemente no se puede conseguir con gemitas Hubiera sido brutal que se pueda conseguir con gemitas Pero el juego no lo deja Así que tenemos que comprar esos Esos 200 Ahí está, desbloqueamos Una vez desbloqueado eso Pues se nos activa este Que nos da, pues, este Mil moneditas Ahí está Mil moneditas nos da Sin ningún problema Bueno, hay un poco más Bueno, 10 mil moneditas creo que era, eh 10 mil moneditas Ya se hizo la compra Y acá Pero, pero maldita sea ¿Qué es lo que acabo de hacer? Adquiere esta oferta para desbloquear la bonificación de Rasca En ambos días Ah, en ambos días de venta de relámpago O sea, tenemos que ir hasta el top, eh Acá, 600 Eh, FIFA Points La verdad que va a ser una tremenda Hay una tremenda De verdad Todos los FIFA Points Están yendo, chicos, eh Bueno, ahí hemos reclamado ya Y nos dan 30 puntos de acción de gracias Gratuito Bueno, vamos ahí con todo Y ahora sí se viene lo último Lo último, eh Ahora sí, chicos, eh Venga que vamos a ir con todo Ahí está perfectamente Y bueno ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá Lo último, chicos Vamos a duplicar todo Sí, duplicamos todo Me estoy gastando todos los FIFA Points para ustedes Para los que no sé Para los que no sabían esto Eh, pues acá se los estoy dejando, eh Desbloqueamos la bonificación Y ahora sí Una vez desbloqueada, chicos Sí, sí, sí Una vez desbloqueada Puntos de acción de gracias Ya está, eh Ya están los puntos de acción de gracias Bueno, ya No hay nada más que hacer, creo, eh No hay nada más que hacer Y ahora sí Se nos puede Eh, pero Pero, ¿dónde estamos? O sea, a ver Tenía que comprar, creo que Con uno de esto A ver, acá Lo que tenemos es directamente Pues esto Monedas, no Acá Ha recogido esta recompensa Pero, ¿cuál era? La de esta, creo, ¿no? O era la otra A ver, este es de 75 No me va a alcanzar Hago la de acá, chicos La de oferta de bronce Espero y no la esté cagando Nada más Espero y no la esté cagando Pero no me han dado nada Pero no me han dado nada, chicos Eh, pero no me han dado nada Maldita sea Definitivamente no me han dado nada Eh, es en serio Pero, ¿qué mierda gorda? No, de verdad ¿Qué mierda gorda, chicos, eh? No me han dado ni vergas, eh No me han dado ni vergas, chicos Es en serio Me he gastado como más de Casi Más de 2000 2000 FIFA Points Es lo que me he gastado Y no me han dado una verga gorda No, no me han dado ni mierda, chicos Eh, no, es en serio, eh Esto yo lo había hecho hace más de No sé, lo había hecho hace como Unas 7-8 horas Pero para sacar más puntos Ya lo había duplicado Y ahora otra vez lo quise volver a hacer Y no me han dado ni miércoles, eh De verdad Chicos, chicos, chicos Acabo de cometer la mayor estupidez de mi vida Ya me di cuenta Se me había pasado totalmente No tenía que comprar hasta la última Sí, no tenía que comprar hasta la última, chicos, eh Me he tirado un montón de putos ¿Sabes dónde? Lo único que tenías que hacer era lo siguiente Te comprabas esta oferta Que yo, bueno, ya estaba allá Y simplemente le dabas acá arribita Sí, le dabas acá arribita Y acá te aparecería la recompensa Duplicar, bonificación o duplicado de evento Simplemente le dábamos acá En lo que vienen a ser las gemitas Para buscar el maldito duplicado Bueno, ahí nos salió esa bonificación Le seguimos dando acá Para buscar el duplicador del evento O sea, ni siquiera tenías que gastar Yo decía, ¿pero por qué? Es que mis FIFA Points se mantienen Es que no lo había hecho de esa manera Porque había usado solamente las gemitas, chicos Sí, en todo puedes hacer de esa manera El duplicador de plata Acabas, vas jugando Y de acuerdo a eso te va tocando En la primera opción es donde está todo el duplicador Una vez que te salga esta Que es el duplicador Simplemente tú vas y te la juegas Sin ningún problema, eh De verdad, qué estúpido que he sido, eh Qué estúpido que he sido No tenía que gastar los FIFA Points Yo decía, ¿pero qué raro? Mis FIFA Points no han disminuido Es porque solamente había comprado El tema de las gemitas Nada más Lo había usado con las gemitas Y por eso estaba todo intacto Pero yo digo, bueno Me habrán cambiado Porque esto yo lo había hecho En el Black Friday Que era el día viernes El día viernes yo lo hice de esta manera Y se me había pasado totalmente Y es que ahora lo trato de repetir Y no me acordaba bien La estupidez más grande Que acabo de hacer Me he gastado Putos 2000 FIFA Points Para poder hacer eso Y venga, a ver Vamos a comprobar Para que no digan Que el video no es verdad Que es una 6 mentira No, no, no Nada de eso, chicos, eh Mira, acá lo vamos a comprobar directamente Tenemos a nuestro poderoso Ronaldo Vamos a hacerlo dos veces Nada más Para que no sea tres A ver si me carga rápido Ea, venga Ea, por favor Lo hacemos dos veces Para que no digan Que es mentira O sea, nos tendrían que dar En conclusión Nos tendrían que dar 16 puntos Sí, 16 puntos Por haber jugado solamente Estos dos Estos dos Encuentros Bueno, estos dos Entrenamientos Se le podría decir O sea, sigue rápido Simplemente te llevas 16 puntos O bueno, en este caso Sería 24 Por estar jugando Los tres que te permite Pero de verdad Que estúpido Me gasté 2000 FIFA Points Acabo de hacer Un maldito De verdad Es un epic troleo Chicos Así que creo que este video Se merece Sus grandiosos 6 likes Por favor Por esta tremenda Idiotez Que acabo de hacer Bueno, ponemos Continuar Y ahora sí Nos fijamos Sin ningún problema Venga, venga De verdad Que estúpido Pero que idiota Que eres ella De verdad Que idiota que eres Tres puntos de liga Puntos XP Y ahí nos dan Los ocho puntos De relámpago Bueno, bueno Un poquito de spam Ocho puntos De relámpago Chicos En todos nos van a dar Ocho para que no diga Ahí está Ocho puntos Estamos en 36 Ojo Y encima Me gastó 25 puntos Comprando esa Fucking oportunidad De monedas Que idiota De verdad Que idiota Chicos 44 Ahí está Entonces no es mentira Es verdad De verdad Que idiota Solamente tenía que darle Acá arribita Nada más Era lo único Que tenía que hacer Y ya está Lo único que hacía Y simplemente Ya empezaba A jugar Chicos Estoy seguro Que a más de uno Simplemente Le salía esto Y ya jugaba De una De una Pero sin embargo No, la estupidez Más grande Que acabo de hacer Es que me gasté 2000 FIFA Points Por las puras Y encima 25 fucking puntos Se dan cuenta De lo que acaba de ser O sea Tengo 44 Hubiera tenido ya No sé Pues casi 65 Casi 70 No Si 70 Hubiera llegado Chicos O sea De verdad Que estupidez Más grande Pero bueno Ahí está Para los que todavía No se han dado cuenta No lo saben Simplemente Entran al juego Y ahí directamente Ponen acá La primera opción Que les salga Y simplemente Le dan acá Click Arribita Donde están Estas dos flechitas Invertidas Y ahí Ponen Obviamente Las gemitas Todo el mundo lo tiene Así que empiecen A buscarlo Para que les salga El duplicador Del evento Y de esa manera Traten de sacar La mayor cantidad De puntos Y así Conseguir El jugador O las recompensas Que ustedes Están buscando Así que eso Tenlo bien En cuenta Y bueno Nada chicos Yo me despido Conmigo Sería hasta un próximo Video Cuídense mucho Chau 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 Chau